Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy estoy en una partida de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Vale, por fin, en operaciones de cementerio en modo locura, por fin, por fin Somos tres, así que estoy bastante cagadete de como no entre alguien Y he tenido un error bastante grandecito porque No tengo el... a ver si arranco Lo de... coño, que mal me va el ratón, macho, porque me va tan mal Espera un momentito, ¿eh? Vale Porque no tengo los estos de... de curar, los... los anabot estos que lo llamo yo No lo tengo, entonces es una putada como una casa Vale, os traigo con el soldadito Que me parece de los mejores Y no... es que no tenemos nada O sea, tenemos... no tenemos nada para aguantar, chaval O sea... cágate O sea, no tenemos ni siquiera un... Un... un tío, un científico de estos para curarnos, así que... Mal vamos, mal vamos Pero bueno, y encima nos han puesto el sanabot este Sí que nos han puesto los buenos, pero... Voy a ir con mis compis, ya que somos tres Como no entre alguien estamos jodidos, ¿eh? Yo no... yo no quería... Que entraran, la verdad, pero bueno O sea, que entraran, digo, estoy gilipollas Yo no quería que... que lo... que lo dieran, ¿sabes? Pero... Que empezaran Hasta que no fuésemos cuatro Pero es que... en modo locura Uff Vámonos Se ha convertido en mecha Han... estoy jugando ya después del parche Que... han... Han nerfeado a la rosa O sea, era necesario Muérete, por favor, gracias Ah, bien, bien, mira Entra un científico De puta madre De putísima madre O sea, mejor imposible Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien La ha nerfeado a la rosita No, este misil Ah, pues mira He matado a uno Hostias, hostias, hostias Hostia, dos, ¿eh? Qué modo locura Uff Madre mía Me voy a ir al ladito del... A ver si me cura Hola, curame Gracias Pues sí, han nerfeado a la rosa Exactamente, exactamente Me lo he leído Pero exactamente No sé muy bien qué han hecho Bueno, el proyectil ya no está dirigido Ya... es que querían Que fuese en plan Support ¿Vale? O sea, imagínate Con lo que metía Que siempre quedaba la primera ¿Sabes? Vamos a tirar este Pam Ah, ¿no pega? Parece que no Parece que no pega Y... Hostias, han caído dos No sé ni dónde están Macho Uff Que está en modo locura Está jodidísimo, chaval Y a lo mejor yo me tenía que haber puesto otro de los nuevos No se sabe Vamos Uff No, no salta Me cago en la puta Tengo el... El... Otro cohete ¿Vale? No tengo el... Tengo... O sea, la E Que es el 2 Para la gente que no juega sin mis bindis Eh... Es otro cohete ¿Vale? Que es en plan No... No salta tanto Pero tienes dos ¿Vale? Para... Me parece que para escapar es mejor ¿Ves? Salta muchísimo menos Pero... Eh... Pero tiene menos CD Y es más... Eh... Tienes dos cargas Así que a mí... A mí me gusta más Y nada ¿Qué más? En el parche El... Ah, el pequeñín este Le han metido Le han aumentado la vida No sé a cuánto Me imagino que a 100 No lo he probado todavía Lo tengo que probar Porque tengo un montón de... De ellos desbloqueados De... Lo de las cartas Tengo un montón Tengo uno que es una... A ver, a ver, a ver si triunfo ¡Vamos! Sí que he triunfado, sí Oiga No quería hacer esto No pasa nada Me voy, me voy, me voy Que quería poner esto Para que... Se... Se envenenaran al pasar Me he defendido aquí De puta madre, eh Ha caído uno, ha caído uno Ha caído uno, ha caído uno Ha caído uno ¿Dónde, dónde, dónde? Hay que... Hay que... Hay que ayudar a los colegues, eh Que no, que no, que no, que no ¡Uh! Vale, 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 vale Aquí, 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 aquí ¡Judir, chaval! A nada, nada, nada Me están pegando, me están pegando Y no sé de dónde Estaban pegando Y no sé de dónde, macho Ay, me puedo recargar ahora No, no, no tienen nada que hacer Estoy aquí en... En locura Me cago en la puta, chaval Esto sí que es una locura, eh La virgen Pues eso, tengo este Que me gusta bastante Que... Eh... Tiene una ballesta Que lanza fuego y tal Me gusta Me gusta Así lo subimos al 5 Y creo que nos dan otra habilidad No sé, seguro Pero vamos, seguro que en esta partida Lo subimos al 5 ¡Uh! Oleada de boss, oleada de boss Oleada de boss Bien, 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 bien Monedas, un boss Y... Y una oleada extra Vale, 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 vale Vale, vale Ya, vamos a ir con... Con los compañeros Ahí está el boss Ya me han enchufado Vamos a ver si... Vale, 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 vale Me he cargado alguno, me he cargado alguno No, por aquí no Vamos a tirar esto Para que pasen y... No vean No, en serio Para que... Les... Les haga daño Vamos, 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 vamos Vamos Tenemos que matarnos al boss Ojo con lo de la tumba Bomba Misil, vamos 300 de puta madre ¡Oh, no! Menudo focus me estaba haciendo Me cago en la puta Venga, auto-revivir Tengo dos Me he venido muy mal preparado, eh Me he venido muy mal, muy mal, muy mal preparado Porque... No, no, no Otra vez No, tío, no Me cago en la hostia Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal Vale, 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 vale Vim, 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 vim Vámonos, 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 vámonos Vámonos Estamos jodidos Pero bien jodidos Estamos muy jodidos Y no sé dónde están mis compañeros para revivirle ni nada Es que fatal, tío, fatal Fatal Me tendría que haber pillado sobres Nada Nada, nada Me tendría que haber pillado sobres de... De estos buenos Para pillar auto-revivires y toda la pesca, ¿sabes? Vale, vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos Nos quedamos aquí Como pussies ¿Soy el único? Uf, es que... Tío, aquí hay que poner un... Un robot de estos de sanación, tío Es que hay que ponerlo Nada, a ver si... Si podemos reiniciar la ronda Qué mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal Fatal Fatal, fatal Y tenemos un buen equipo, vamos, yo creo A ver A ver, a ver, a ver ¿No podemos reiniciar la ronda? No me jodas Hostias, hemos perdido Venga Ah, no La han usado, la han usado, la han usado Venga, bien Pero es que... Es eso Mal por mi parte Porque... Tenemos que pillar aquí Sanabot Vale, pero bueno Vale, vale, vale Lo han puesto Es que... Sí, porque Aunque pongan los buenos Que he dicho Me voy a gastar aquí Me voy a gastar aquí alguno Voy a poner... Este, venga Vamos a gastarnos La pasta Y este aquí también Que por aquí vienen Vamos a ponernos este Ahí está Vamos, vamos, vamos Nos hemos cargado alguno Uf Es que te hinchan Te hinchan Te hinchan No, 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 no Puta rosa, puta rosa Corre, corre Vamos Pero ¿Qué cojones hace? Uf Estoy poniendo los nervios Vale, vale Desde aquí De la lejanía Ha caído ya alguien, tío Es que no puede ser Venga Hay que petar también Eh... Bichejo En hacer solo focus boss, eh Vale Está revivido Que para eso está el... El... El científico Vale, vale Venga, ahí bien, bien, bien 300 Cada vez que tenga el... El este Hay que... Hay que darle El misil hay que darle Porque si no Vamos, vamos, vamos Este O sea, aquí hay una rosa Aquí hay una rosa Aquí hay una rosa Vale, 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 vale No, no Que no peten la planta Que no peten esto Esto es lo primordial Yo voy a intentar defender esto Uf Está jodidísimo, eh No me lo peten No me lo peten No me lo... Me lo han petado Me lo han petado Me lo han petado Me lo han petado Vale, tenemos aquí Tenemos aquí Voy a reír a mi compi Que está aquí Esto no Ha revivido, ha revivido, ha revivido Madre mía Que cactus más feo Hijo de puta Que feo eres, cabrón Vale, 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 vale Han caído, han caído Tío, es que no se puede No se puede Cúrame, cúrame, cúrame Que lo reviva El científico este Que tiene más Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¿Cómo me está poniendo? No sé ni cómo estoy Voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Pégale, pégale, pégale Pégale Vamos, vamos, vamos Estamos dos, estamos dos, tío Estamos dos Uff Venga, venga, hostias No tenía que haber tirado eso, me cago en la puta No tenía que haber tirado bien No, 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 no Vamos, 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 vamos No, 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 no Vale, 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 vale Venga, 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 venga Pillamos la ronda, la ganamos, la ganamos, la ganamos Uff Madre mía, esto sí que es una locura Mátale, mátale, mátale Es que no quiero ni salir de base, tío Es que no quiero ni salir de base Muérete, por favor Gracias Madre de Dios Madre de Dios, madre de Dios Uff Estoy que no puedo, eh No puedo, vamos a poner otra aquí Vamos Este, me da igual, me gasto todas Me da igual Si pusieran ahí una Me da guardar para el boss Es que deberíamos de ponernos aquí Sabes, en plan pussies Sabes Mira, esta que tengo bastantes Y si las petan, las han petado Pero el separarnos Nos hace débiles Tenemos que ir en plan equipo Sabes, vamos a tirar esto por aquí Vamos, me ha matado uno Me ha caído uno Es que el pequeñín Hay que tener mucho cuidado Porque en nada Te lo petan Que no tiene vida Tendrá más vida, eso sí Pero Pero no va suficiente Quizá Vámonos 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 Pongo en el diosico, eh Vale, este le podemos petar Que No Pega a distancia Solo me lee Vale Cubrimos por esta zona Vamos Bien, 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 bien No están pegando nuestro cementerio Aquí vamos a tirar algo Nos llevamos a uno Bien, bien, bien Hay uno Vale, vale Como nos salgan dos bosses Estamos jodidos, eh En la última oleada Quizá me habría gustado Me gusta más este tío, eh Aquí Me gusta mucho Es el último El último Vamos a petar Vamos a ponernos otra Este que tenemos ocho El último vídeo que subí También de esto de De los cementerios Es con Con ese tío Y brutal, eh Vamos, por lo menos a mí Me gusta mucho Porque aguanta Pega Un poquito de todo Petamos Vale, ahí, 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 ahí Vale, está muerto Y este encima Esta variedad creo que Que congela Así que Vamos a Uh Vamos La he liado, eh Uh Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me gusta mucho esto Que Uff, uff, uff Ahí, ahí, ahí Yo desde Desde la distancia De la distancia Este cabrón me está pegando Uff Es que Hay que estar aquí En estas alturas Hay que estar aquí En base No hay que irse para allá Porque mira Caemos No podemos revivir Tenemos que defender esto, tío A mí me queda un auto revivir Es que lo he hecho muy mal, eh Tengo que reconocer Que lo he hecho muy mal Porque Tenía que Tenía que haber Comprado sobres, tío Para esta Tenía que haber Comprado sobres Muérete Gracias, señor Uff Y el El otro tío El El super cerebro Lo está haciendo muy bien, eh Que reconocerlo Lo está haciendo muy bien Vamos a poner más cositas Que por lo menos Entretienen, ¿sabes? Ponemos aquí De estas que tenemos Mazo Y entretienen Y luego Las que tenemos Las buenas Las ponemos para Para el último boss Que vamos por la ledada 8 Vámonos por aquí Vamos Bien, 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 bien Estamos recargando Hijo de puta Aquí Asómate Asómate Qué bueno Lo de Lo de quemar, eh Os lo digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha sonado algo raro ahí Y ya os digo A mí el pequeñín este No me gusta Para este modo Sinceramente Porque en el PvP Yo creo que es el mejor Se le da Eh Digamos que Que está bien Porque te quedas Un poco más pussy ¿Sabes? Ha caído uno Ha caído el de siempre Eh Te quedas un poquito más pussy ¿Sabes? Y Es que no, no Aquí para hacer los Los objetivos Telita, eh Telita Para hacer los objetivos Uh La sensibilidad Super alta Es que la La he configurado El ratón La sensibilidad ¿Sabes? Y Y me va Super alta Porque es que No la puedo configurar Desde el juego No sé que coño Gelipolleces No porque Pero mira Parezco un muñeco De trapop Vale, vale Venga, venga Nos recuperamos Estamos recargados Todo bien, bien, bien Uff Pues es eso El pequeñín Ahí, ahí, eh Ya habría pillado Me gusta El piratilla Piratilla Habría estado bien Pero bueno Que Tampoco Cada uno Que juegue Lo que quiera ¿Sabes? O sea No No soy yo Quien para Para No estoy seguro Creo que la bomba Esa hace daño ¿No? No estoy seguro Pero Yo diría que sí Mira El super cerebro Se ha quedado ahí Chaval Y de ahí No me mueves Que feo es ese Lanzaguisante Chaval Pero feo Con ganas Es que yo Recuerdo que el uno Vamos Al haberlo leído Que Que hace daño Que es un plan Veneno para las plantas También tengo misiles Chaval ¿Ves? Aquí Aquí tenemos que estar El El super cerebro También Que está guay Ese 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 punto ¿Vale? Que no Los melee no te van a dar Pero Tío Si estuviésemos aquí Los cinco O sea Los cuatro Perdón Ya no sé ni contar Pues Estaría muchísimo mejor Tío ¿Dónde? ¿Dónde? Falta Falta una Falta una Ah no Ya está Ya está Ya está Esta creo que es la del boss Uff Que salga uno Por favor Que salga uno ¿Eh? Por favor Tenemos todo Los cooldowns Hechos Recargados A tope de vida Vamos a poner Vamos a poner este Y aquí tenemos Vamos a poner este También Este Vale Creo que tenemos Todos ¿No? Dos No tío Dos no Estamos Jodidos Vale Hay tres Para curarnos Así que Vamos a tirarlo por aquí A ver si da Algo Vale 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 Ha dado Ha dado Ha dado Girasol A ver si le petamos Bien 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 Hay que centrarse Tanto en el boss Como Como en las En las oleadas ¿Eh? Hay que centrarse En las dos Y yo me Vale 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 Porque es que Parece que no Pero si El boss hace mucho daño Pero es que Estos son muchos Loco 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 Uff Ahora Ahora vendría La super Mecha esta Del tío Del pequeñín Pero vamos Como anillo al dedo ¿Eh? Misil Misilaco Misilaco Vale No creo que no le he dado Macho Porque se me ha puesto El tío este Me cago en la puta Que son 300 de daño ¿Sabes? Que es un Un pasote de daño Me jodas Tío Ahí 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 El mecha Bien 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 El científico este Es el El nuevo Que han puesto esta semana Para que lo pruebes De los zombies No lo he probado La verdad Vale 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 Estamos haciendo un daño Que lo flipas Vamos a tirar Uy va Eso no quería tirarlo Pero bueno Vamos Vamos Muérete ya Chico Como tanqueo Uff Falta otro boss Falta otro macho Me cago en No tengo Uff Ahí un misilito Habría sido Me cago en la hostia Bien Bien Hacemos un montón de daño Con lo del fuego Parece una tontería Pero es que hace ¿Sabes? Como das aquí Ahí al mogollón Toma Oh ¿Cómo me la ha esquivado El cabronazo? ¿Cómo me la ha esquivado? ¿Cómo me la ha esquivado? Vale Vale Si viene a por mi Tengo la E La E o el 2 ¿Vale? Oh Vale Vale La tengo La tengo Me quedo aquí Para curarme Vale Vale Me gusta mucho Este campeón Me gusta Bueno este campeón Este zombie Me gusta mucho Ya no solo por lo del fuego Sino En realidad Las mecánicas de soldado Porque Puedes escapar bastante bien Tiene bastante daño Un misilito ¿Sabes? La Q O sea El 1 Lo de la bomba Esta de humo Jode muchísimo En PvP PvE No PvP Perdón 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 Jode muchísimo ¿Vale? Porque Porque no ves ¿Vale? Te lo tiran ahí Y para pasar No ves La bomba de humo Está bastante guay Aparte del daño Que haga o no Y No sé Me gusta mucho Pero es como muy completo ¿No? Vale 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 Ya está Ya está Hostia puta Ahora hay que Ahora hay que Ahora hay que salvarse ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Para allá Para allá Para allá Yo voy con vosotros Yo voy con vosotros Ay que me choco No Cabrones Vale, vale Ir a por él Ir a por él Yo no os hago nada Ah vale Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Bien, 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 bien Vale Tiramos esto Eso lo tenemos Vale, vale, vale Tío Le he hecho 300 de daño Macho Necesito que me curen Necesito, necesito Necesito cura Uf Esquivado Hay algo de coña ¿Sabes? Vale, vale Me están curando Me están curando Me están curando Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Venga, venga Oh, oh, oh Mayday, mayday Vale, vale Vamos, vamos Qué putos Puto minuto más insufrible Uno, uno Uno ha caído Ha caído, ha caído Ha caído Ahí va No, no, no 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 Manquedaza al poder Yo te Yo te revivo Yo te revivo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre 38, 38 No, tío No No, me tengo Autorrevivir Autorrevivir Estamos Estamos Uff Uff Chaval Uff El último Hemos revivido Hemos Salido este y yo Nada más Chaval Madre mía Qué locura Guapísimo, eh Me encanta Pasa que quizá Es eso Con un piratilla Yo creo que habría ido mejor Vamos, a mí de hecho Me gusta muchísimo El pirata Uff Logro locura Manda un logro Qué bien, qué bien Catorce mil Dieciséis Mil Bueno Objetivos extras completados Ninguno Está bien Dieciséis mil moneditas A ver O me quedan cuatro mil Para La siguiente Penita Así que nada Chicos Pues Lo vamos a ir dejando por aquí Vale Espero que Que os haya molado Esta Esta en modo locura Voy a intentar jugarla más en modo locura Otra de plantas Y tal Que Voy a intentar ir de healer Con el Con el girasol Bueno, ya veremos La siguiente Así que nada Si Si os ha molado Darle like Y suscribiros Para no perderos ninguno más Nos vemos en la siguiente Un saludo